El amor como una metáfora peligrosa, la visión de Kundera. En el vasto universo de las emociones humanas, el amor se yergue como un fenómeno tan complejo como fascinante. Desde tiempos inmemoriales, poetas, filósofos y escritores han tratado de desentrañar sus misterios y plasmar sus infinitas facetas en palabras. Y en esta búsqueda incesante por comprender y expresar el amor, nos encontramos con la pluma inigualable de Milán Kundera, un escritor cuyas palabras se convierten en ventanas hacia los recovecos más profundos del corazón humano. En su obra maestra, La insoportable levedad del ser, Kundera nos invita a cuestionar las metáforas que envuelven al amor, revelando tanto su peligro inherente como la posibilidad de encontrar en ellas una verdad inesperada. Acompáñanos en este viaje introspectivo mientras exploramos las ideas y reflexiones de Kundera sobre el amor y las metáforas que lo envuelven, en un intento por comprender la inefable belleza y los desafíos que este sentimiento conlleva en nuestras vidas. La insoportable levedad del amor, reflexiones desde la obra de Milán Kundera. Las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. El amor puede surgir de una sola metáfora. Aludiendo a la incapacidad de Tomás para predecir el riesgo que corría al enamorarse de Teresa. Sugiere esto entonces que el amor es un peligro. Implica esta idea que el amor es nefasto para el hombre. Durante siglos se ha establecido la comparación implícita entre el amor y la droga, entre el amor y la locura, entre el amor y la perdición. Esta metáfora que retrata la relación del hombre con el amor desconoce que tal vez hay otros aspectos de la vida que son un poco más afables y también pueden representarse metafóricamente en el amor. Así que la invitación podría ser a buscar la oposición correcta entre las metáforas del amor. Por. Eres mi vida. Por. Tú me matas. O. Me vuelves el alma al cuerpo. En vez de. Me quitas el aliento. Milán Kundera en. La insoportable levedad del ser. En este fragmento de. La insoportable levedad del ser. Milán Kundera aborda la relación entre el amor y las metáforas. Y plantea la idea de que el amor puede ser peligroso. Kundera comienza destacando la peligrosidad de las metáforas, sugiriendo que el amor puede surgir de una sola metáfora y que esto puede conducir a situaciones impredecibles. La metáfora mencionada aquí es la incapacidad de Tomás para prever el riesgo que implica enamorarse de Teresa. Esta metáfora se refiere a la idea de que el amor puede ser engañoso, ya que uno puede ser arrastrado por él sin tener una comprensión completa de las consecuencias y los riesgos involucrados. Sin embargo, Kundera no afirma directamente que el amor sea nefasto para el hombre. Más bien, señala la existencia de una comparación implícita entre el amor y aspectos negativos como la droga, la locura y la perdición. Esta metáfora negativa del amor ha sido arraigada en la sociedad durante siglos. En contraposición a esta metáfora negativa, Kundera sugiere que el amor también puede tener aspectos más afables y positivos. Invita a buscar otras metáforas que representen el amor de una manera diferente, como, eres mi vida, en lugar de, tú me matas, o, me vuelves el alma al cuerpo, en lugar de, me quitas el aliento. Aquí, Kundera plantea la posibilidad de una visión más equilibrada del amor, reconociendo tanto sus aspectos positivos como sus riesgos inherentes. En resumen, este texto de Milan Kundera destaca la peligrosidad de las metáforas asociadas al amor, enfatizando que el amor puede ser impredecible y engañoso. Sin embargo, también invita a considerar que el amor puede tener aspectos positivos y menos destructivos si se eligen metáforas adecuadas para describirlo. En última instancia, Kundera plantea una reflexión sobre la naturaleza compleja y contradictoria del amor humano. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. 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 Gracias.